1, 2, 3, 1... Hola queridos amigos que están en su casa, seguramente ustedes se estarán preguntando por qué estamos haciendo este movimiento, pues fíjense que estamos entrenándonos para un próximo viaje en barco que estamos haciendo y previendo que se va a abor, que se va a estribor el barco, entonces pensamos seguir como un grupo de amigos muy amigos que no por eso se van a separar, porque el barco ande haciendo así. Por ejemplo, ellos que los ven acá son estudiantes de animación y tiempo libre. ¿Qué quiere decir? Que eran gente que tenían tiempo libre y estaban muy desanimados. Y entonces, no sabemos qué hacer y estaban aburridos y estaban tristes. Y entonces los mandamos a estudiar y ahora están bien entretenidos. Y entonces les hacen estudiar materias que sirven muchísimo. Por ejemplo, una de las materias que les hacen estudiar son juegos, ¿verdad? Este juego es el que les voy a enseñar hoy yo. Entonces, esto es palo. Preparados en la casa queridos amigos, ustedes también para aprenderlo, ¿verdad? Esto es palo, palo moco. Esto es palo, bajamos. Esto es bonito. Cuando hagan bonito, bajen palo, si no, no queda bonito. Exacto. Entonces, palo, bonito, e. No, es, e. Ustedes en la casa nos acompañan, por favor. Palo, bonito, e. Bueno, entonces, primero lo hago yo para mostrárselo a ustedes, mostrárselo a los amigos y después todos juntos. Palo, 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 palo bonito, palo, e. E, e, e. Palo bonito, palo, e. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer a velocidad, papá y mamá. Pucha, hay papá y mamá viendo ahí, dice, ay, se me complica, se me complica. Entonces es, velocidad, papá y mamá. Palo, 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 vamos, vamos, palo, 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 les estamos ganando, cobardes, no lo están haciendo bien en su casa. Vamos de nuevo, perdón, compañero. Palo, 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 palo bonito, palo, e. Bien lento. E, e, e. Palo bonito, palo, e. Más fuerte. Palo, 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 palo bonito, palo, e. E, e, e. Palo bonito, palo, e. Eso de hacer es para refrigerar el CPU. Entonces. Palo, 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 palo bonito, palo es Palo bonito, palo es Con las dos Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 eh Palo bonito, palo eh Saludamos todos Y entonces seguimos practicando Disculpen queridos compañeros Ustedes en su casa no tendrán nada que hacer Pero nosotros estamos muy ocupados Y seguiremos practicando Nuestra amistad en barco Que así se llama Hasta luego, fue un gran gusto Estar acompañándolos y enseñándoles Las importantes cosas que estamos aprendiendo